Comparezco tras la celebración del Consejo de Seguridad Nacional que ha presidido el jefe del Estado, el rey Felipe VI. Y lo primero que quisiera transmitir a los españoles y españolas es la rotunda condena, la total y rotunda condena que hace en nuestro país España las inaceptables acciones militares del gobierno de Putin en Ucrania. Los hechos, como saben ustedes, son muy graves y son muy simples a la vez. Una potencia nuclear ha violado la legalidad internacional y ha comenzado la invasión de un país vecino, al tiempo que ha amenazado con represalias a cualquier otra nación que socorra al país agredido. Es, por tanto, desde todo punto de vista, una violación flagrante del derecho internacional, de la soberanía nacional y de la integridad territorial de Ucrania. Y es algo más. Es un ataque frontal a los principios, a los valores, por encima de todos ellos el de la paz, que han proporcionado a Europa años de estabilidad y también de prosperidad. Esta es una crisis que afecta, sin duda alguna, a equilibrios que van mucho más allá de los países directamente involucrados en el conflicto. Es seguro que va a tener consecuencias de gran alcance y, por eso, se entiende el llamamento nítido del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al presidente Putin para retirar sus tropas de Ucrania y frenar el conflicto. Lo que sí que les puedo garantizar es que, desde el Gobierno de España, en colaboración con nuestros socios europeos, va a atender y a prestar la ayuda que sea necesaria a los ciudadanos y ciudadanas españoles que aún permanecen en Ucrania. Este conflicto y las sanciones que derivan de él van a tener, sin duda alguna, un impacto económico en nuestro país y en la Unión Europea, especialmente en los mercados energéticos. El Gobierno de España, como saben ustedes, en coordinación con la Unión Europea, lleva preparando hace tiempo la reacción ante este riesgo de agresión militar y de crisis que, desgraciadamente, se ha confirmado. Y, por tanto, tomaremos cuantas medidas sean precisas para mitigar el impacto económico, también el energético, de esta crisis sobre la sociedad española, sobre sus empresas, sobre los hogares, sobre la industria y, sin duda alguna, también sobre la recuperación económica que estamos iniciando al filo de la superación de la pandemia.